Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Olimpín Pín y el día de hoy quiero... Después de tanta cosa que nos pasó, y aquí estamos, muchas gracias Olimpia. ¿Oli, te puedo decir? Me puedes decir Oli, me puedes decir Olimpia, me puedes decir Olimpín Pín, realmente me puedes decir como tú quieras. Ah, bueno. Muchas gracias por la invitación, Pili. No, pues a ustedes, a las que van a estar, gracias que aceptaron andar en estas loqueras acá conmigo, porque esos son loqueras de repente que me dan. Y la más emocionada de que estén acá conmigo, pues soy yo, aquí que estén compartiendo conmigo en el canal. Yo no sé si tú puedes abordar o no, yo traigo mi spam aquí. Sí, este, estoy bordando bloques de color, por eso se me hace más fácil estar acá en el chisme y bordando, porque yo cuando me toca empezar a contar, ya ahí ya no. Ok, pues fíjate que no había traído, pero me voy a hacer, tengo este aquí muy a la mano, que es de la empresa. Entonces me voy a poner a bordar ese, que es chiquitito. Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, vamos a empezar con el chisme, porque ya sabes. Este, ¿cómo comenzó en esto del bordado en punto de cruz? ¿Cómo comencé? Fíjate que yo tengo una hermana con la que me llevo muy bien, pero ella es mucho más grande que, bueno, mucho, sí, mucho más grande que yo. Y ella, pues ya tenía hijito y todo, y me decía, ay, borda, y yo decía, ay, no, qué flojera. Me decía, es que es súper bonito y no sé qué, pero yo estaba muy joven, yo estaba en la universidad, y pues estaba como en otra cosa, estaba más en el rollo de mis amiguitos y tal. Y yo le decía, no, revés, que la verdad, le decía, a mí es que me da flojera, no, no, no se me antoja. Y me decía, es que es bien bonito, te va a gustar mucho. Y le decía, no, no, no. Y luego mi, cuando yo era muy chiquita, o sea, una niña, mi mamá, le dije una vez a mi mamá que yo quería aprender a bordar, y me compró un bastidor, hilos, y la típica servilleta esa de las tortillas, que hacías como con punta rellena, ¿no? Ese fue como mi primer acercamiento, pero yo era una niña, y pues nada más fue como debut y despedida. Y luego pasó esto que te platico de mi hermana, donde yo ya era un adulto, y este, y yo le decía que no. Y luego, para no hacerte el cuento muy largo, tenía un, una señora, me regaló unas toallitas, y las toallitas venían con una cenefa en punto de cruz. Y le dije, ay, qué bonita está, y, o sea, bueno, me regaló un par, ¿no? Y me dice, este, ay, si te gustaron. Y le dije, sí, están súper lindas. Entonces saca su caja de, su caja de hilos, y me dice, te voy a enseñar. Y yo, ay, no. Le dije, sí, muchas gracias. Entonces, este, pues me dijo, mira, tienes que hacer una rayita para acá, y luego una rayita de regreso, y le dije, y por atrás se tienen que ver palitos, y esa fue mi clase de punto de cruz. Entonces, este, fíjate que a raíz de eso, me enganché. Y ya después, eso fue la clase, o sea, realmente la que me enseñó, podría decir que fue esa señora, pero después con mi hermana y otra prima, que también bordaba mucho, este, ya nos juntábamos a bordar, y yo me clavé un montón bordando, o sea, me daban las altas horas de la noche bordando. Me encantó. Y luego eso pasa, que piensan que, que eso, que da flojera, pues, que no, como que, ah. Sí. Y no sé si es porque vean que son muchas, pues es eso, ¿verdad? Muchas crucecitas, crucecitas, como que piensan que es muy tardado, que da flojera, y todo. Sí. Pues yo la verdad no sé, o sea, como que yo pensaba, pues es que hay otras formas de pasar el tiempo, ¿no? No estar ahí como bordando, yo pensaba cuando era joven, pero no, yo me clavé mucho, o sea, así fue. ¿Y en este mundillo de YouTube? En este mundillo de YouTube, fíjate que yo tenía muchas ganas de abrir un canal, porque antes del canal, hace muchos años, porque tú estabas más jovencita, había, primero estaban los famosos foros, y yo estaba en el foro de DMC, y luego me abrí un blog, que se llamaba Olimpimpin Mis Labores, y luego como que los blogs dejaron de tener, dejaron de tener, pues sí, como popularidad, y yo lo dejé de alimentar. Y el canal de YouTube tenía muchas ganas de abrirmelo desde hace mucho, mucho tiempo, no sé, años, ¿no? Pero la verdad me lo pensaba mucho, porque decía, es que es, tengo que, pues tengo que estar segura de que le voy a poder dedicar tiempo y tal, y además, algo que me pasaba, y que siento que le pasa a mucha gente, es que me daba muchísima pena aparecer en cámara. Y yo decía, bueno, también veo que hay mucha gente que no sale en cámara, que nada más muestra sus manos. Entonces, este, pues lo pensé mucho, y ya, y el día que lo decidí, pues ya, no sabía, de hecho, fíjate que el canal lo abrí con un nombre, porque yo decía, no, pues quiero platicar de más cosas, porque a mí me gusta mucho bordar, pero me gusta mucho el patchwork, la costura, me gusta mucho viajar, o sea, me gustan mucho muchas cosas. Entonces, cuando le abrí al canal, le puse el nombre de multifacética, porque era como que mucho, o sea, era como que quería hablar de todo, ¿no? De organización, que también es algo que me gusta mucho, de reciclaje, entonces, y luego ya, como, pues no sé, como le dejé a Olimping Pin, porque dije, le pongo multifacética para que pueda hablar de otras cosas, o le dejo Olimping Pin en mis labores, que era como estaba inicialmente el blog, y me decidí por Olimping Pin, o sea, bueno, así lo nombré, lo nombré multifacética y Olimping Pin, y luego no sé qué pasó ahí en YouTube, que ya me lo reconoce como Olimping Pin, entonces se quedó Olimping Pin, pero esa fue mi historia, y te digo que me daba muchísima vergüenza, y yo decía, ay, no, qué pena, porque a mí no me gusta verme en video. Ajá. Y ya sí. Subo el video y me olvido, ya no lo veo, ya no nada, yo subo el video y hasta ahí se acabó. Sí, es que da penita, ¿verdad? Sí, de repente sí. ¿Tú cuántos años tienes con tu canal, Pili? ¿Maldir? ¿Tú cuántos años tienes con tu canal? Ah, ya un buen tiempo, ya bastante con el canal en sí, ya tengo muchos años, este, yo con unos, ¿qué serán? ¿Mueve años, yo creo? No, pues ya tienes un buen rato. Ajá, pero yo empecé, sí, con unas cuantas cosas de YouTube, de YouTube voy nomás, de punto de cruz, pero era yo más como, en ese tiempo yo seguía mucho los blogs, los de vida diaria, de que me levanté y limpié y me levanté y fui acá y así. Sí, eso me gustaba y en su tiempo cuando estaba con mi expareja, mi exparido, a mí me gustaba eso porque yo seguía mucho canales de parejas, mucho, mucho, este, el canal que me encanta hasta hoy día se llama Hey It's Priguel, Priscila y Miguel, y me encantaba su relación porque yo lo seguí desde que empezaron, ellos empezaron con videos en inglés y después los cambiaron a español y yo todos los días subían ellos videos diarios, de lunes a domingo, pues yo todos los días me aventaba la novela ahí con ellos y yo quería hacer lo mismo, sí, yo quería hacer lo mismo en mi canal, con mis cosas y al principio sí me metí mucho a, a este, ¿cómo se llama? a blogs y todo eso, pero no tuvo trascendencia, tenía yo muy poquitas visitas, 10, 12, 20, 100 visitas, que eran lo mucho, este, en ese tiempo me decía mucho él que el punto de cruz era muy aburrido, que llevaba mucho tiempo y que ¿quién iba a ver un video de punto de cruz? y yo, bueno, pues sí, porque lo que yo seguía eran videos de belleza que yo no me maquillo y videos de, de blogs, pues, entonces yo dije, sí, por ahí me voy a ir ya después, este, empecé a cambiar la temática del canal y hacer como manualidades y todo eso porque también me gusta, ya después lo cambié yo ahora sí 100% punto de cruz y como tal llevo desde el 2019 en, completamente en cosas de punto de cruz en los bordas, en los resumen, resumen mensuales y así, este, pero sí, aquí estoy viendo que, que me uní en noviembre del 2013 Ah, no, pues ya tienes 10 años Sí Bueno, vas a cumplir 10 años Sí, pero bien ya como punto de cruz del 19 para acá, que ya es 100% o trato de que sea siempre punto de cruz en que a veces que se me seca el cerebro y no sé qué subir este, pero, eh, procuro, pues, que sea punto de cruz la mayoría de las veces Ok Sí, luego veo mis videos, los primeros que hice hace años de punto de cruz y yo así como que, ay, qué vergüenza, qué feo Sí, porque, pues todavía no encontraba mi estilo todavía no encontraba cómo hablar este, trataba yo de imitar a otras personas este, pero ya después dije, pues ni modo que me conozcan como soy y fue de la manera que fui creciendo porque ya dejé que me vieran Sí es que siento que eso es bien importante porque dicen los que saben de estas cosas de publicar en YouTube y tal que tienes que ser, pues tú, muy original, muy Sí, o sea, que no se vea que eres falsa que no se vea que estás imitando que no se vea, pues sí, que se vea que te veas tú porque eso, eso no se puede ocultar en la bueno, pues en la cámara ni en la vida real Sí, 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 sí Yo he visto varios de los videos que subes este, y veo que tienen muchas colaboraciones Yo en mi canal casi no, no sé, como que no sé A lo mejor sí, pero de repente empiezan a pedir ya muchas cosas como que tantos videos y tantas cosas y no sé qué y yo la verdad es que a veces que la vida no me da más que para respirar Sí, sí, es cierto Como que no, no sé Te piden muchos, este, te piden, pues sí por ejemplo algunos te dicen, pues el video unboxing y dos videos más, ¿no? O sea, donde hagas una especie de tutoriales o donde se vea que estás utilizando los los productos y por ejemplo, de la última colaboración que tuve, de las dos últimas que tuve, les dije oye, nada más es un video, porque de repente, por ejemplo dices, pues sí puedo, se me ocurre qué hacer con este material, pero también la red está inundada de lo mismo entonces dices, pues a mí me gustaría hacer algo diferente, algo que no estén haciendo todos pero la verdad es que a veces que, como tú dices, como que se te acaban las ideas o no sé a mí, pues sí me gustan las colaboraciones, la verdad, porque he aprendido de, yo con el canal de, he aprendido un montón de cosas por ejemplo, esto de las colaboraciones, de cómo he aprendido y además me ha me ha retado a aprender ciertas cosas porque por ejemplo no sabía editar videos, digo no es que sepa, ¿verdad? porque no soy ninguna profesional pero sí me he visto en la necesidad de pues comprar un programa de edición editarlos estarle picando y eso a mí me gusta mucho o sea, que me, que me retes a aprender algo que pues sí esas cosas y aparte es lo de hoy, o sea sí, sí, las redes son están acaparando mucho mercado sí sí, sí yo nada más tengo una colaboración que meramente fue para ver qué se sentía cuál era el proceso todo, todo, todo pero a la última acabé muy estresada porque tres videos a tan fecha y no sé qué y acabé estresada la segunda colaboración que tengo es con estos perfumes que se hicieron que muchas muchas, muchas como que se agarraron a todas ahí y yo en ese en esa colaboración yo fui honesta le dije mi contenido no es nada no tiene nada que ver con belleza no hago esto no lo otro y la persona me dijo eso es lo que queremos abrir mercado en videos que no o en canales en donde no hablen de belleza simplemente queremos que salgas te los pongas y tu video normal y dije bueno si es así está bien y la verdad es que son perfumes de muy buena calidad están están muy bien hechos este ahí tengo todavía los frasquitos porque pues quiero volvérmelos a encargar porque son de muy buena calidad sí y ahora ya no de colaboración sino ya comprando si te gustaron sí también el otro día me escribieron así también de una página que no tiene nada que ver con con el contenido que yo subo y les contesté oye dije pero mi canal habla de esto le digo no tiene nada que ver con lo que ustedes venden ya no me contestaron entonces yo creo que no se va a hacer pero sí a lo mejor es eso que tú dices que de repente están buscando abrir mercado a mí se me hizo muy raro porque hay tienda aquí en México pero a mí me hablaban de una tienda de Estados Unidos porque me hablaban en inglés los correos y todo eso entonces ahí sí como que de primera dije sospechoso que también no me meto mucho en eso por lo mismo porque de repente se me hace sospechoso ah sí a mí cuando me llegan lo primero que o sea cuando me llega el correo que muchos me llegan a spam lo que hago es ir teclear en una ventana nueva la página donde me dicen que de la que están contactándote ¿no? y ya la empiezo a navegar y digo ah bueno pues esto sí se ve serio y ya entonces ya les contesto si me interesa o no me interesa entonces ya ahorita estás en el en el modo de que te buscan sí porque en su tiempo con algunas bordadoras españolas ellas buscaban o buscábamos la tienda mandar correo y decir te ofrezco mira mi canal esto y lo otro oh ya no yo no la única vez que lo hice y fue porque este porque lo vi en el video de una compañera que decía si tienes estos 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 ¿cómo se llama? requisitos estos requisitos puedes aplicar entonces yo dije a ver voy a ver qué tal y les mandé correo y sí me dijeron sí 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 y ya me mandó hicimos la colaboración y tal pero todas las demás me las sí me las han ofrecido qué padre no sé por qué porque la verdad no sé por qué porque yo no tengo tantos seguidores entonces las vistas sí eso sí que les interesan las vistas sí yo no me quise meter mucho en eso y esto lo he dicho públicamente es que de repente empecé a ver todos los canales que yo seguía todos hablaban de lo mismo y era el mismo gráfico abierto en 17 canales y yo decía como pues qué chiste tiene que que sea lo mismo entonces yo como que dije no yo en esto no ya ya eso está muy lleno yo mejor me voy acá a otro lado sí nada más fue eso y es otro pues de que yo no quería como estar presionada que los videos y qué tal fecha y que esto y que lo otro entonces como que la verdad sí te presiona porque perdón dime no mejor los veo nada más mejor me meto a tu canal y los veo y ya sí gracias sí te digo que sí te presionan porque sobre todo donde tienes que hacer tutorial si pasa cierto tiempo si te dicen oye no lo has subido qué onda y pues tienes que hacerlo no sí 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 y es que bueno yo así mejor ya sí suponiendo en una semana no subo un video pues y no me siento con esa presión más que nada es eso la presión que de repente yo misma me pongo porque y lo he dicho también que está representando una marca entonces quieres quedar bien que se vea bonito el video que se entienda que vayan y compren y todo eso pues es la finalidad de también de las páginas o de las tiendas entonces yo me funciono mucho y y no mejor no mejor paso sí eso sí es cierto pero qué bueno que que hay aventureras así como tú que que sí que dicen sí vamos pues es que mira yo lo veo así como está bien para que para que bueno para que lo veas para que lo pruebes y también es una forma de pues yo lo veo como una ayuda para para esos momentos en los que dices oye no sé qué ponerle al canal este día pues tienes ahí un video de colaboración entonces te ayuda a tener contenido también para el canal sí 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 porque si se secan el cerebro de repente ya no sabemos ni qué sí 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 y luego la verdad luego ves así videos de compañeras y dices ay cómo no se me ocurrió eso antes también sí 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 y he visto que tienes este tanto gráficos que tú pones materiales como gráficos de en kit este cuál por cuál te vas más o da igual a mí todo lo todo lo que es yo me enamoro mucho del gráfico en sí o sea de la imagen si veo un kit y me gusta la imagen me lo compro si veo un diseño y me gusta la imagen lo armo o sea no no digo este no porque es kit no o sea o no no pienso en ay es muy cómodo porque es kit porque ya está armado y eso no a mí me gusta mucho el gráfico por ejemplo la gente que se que dice no me gusta el punto lineal o no me gusta hacer esto dentro de lo que es el mundo del bordado en sí yo digo ah pues o sea la verdad es que yo nunca lo había pensado hasta que he estado viendo los videos de compañeras pero era algo en lo que yo no pensaba o sea yo veía un te digo un gráfico y si el gráfico me enamora voy y lo hago si el punto lineal es parte del gráfico pues así lo asumo así lo asumo o sea no pienso ay es que tiene demasiado punto lineal y ya me va a actar o tiene mucho confeti ¿no? también digo no pues pues si es más trabajo pero te digo yo me enamoro de la imagen y y me y lo visualizo terminado o sea a mí por ejemplo me gusta mucho terminar los trabajos ¿cuántos llevas a la vez empezados? pues es que llevo varios pero los conté hace poquito para un grupo de de whatsapp y no son tantos son trece pero tampoco son proyectos tan grandes el más grande que tengo es este el del perrito que es un es un gráfico muy grande que mide cuatrocientos por cuatrocientos ay el perrito y este ¿cómo se llama? y los demás pues son normales o sea hay cosas muy chiquitas y hay cosas más más medianas hay un kit de dimensions hay otro de la empresa y hay otro y todos los demás pues ya son armados pero hay unos muy chiquititos como por ejemplo el de Mary Poppins que está muy está muy sencillo el de Jackie Sally que es uno que sí está más o menos grandecito pero pues ya lo veo muy avanzado entonces pero yo nunca había hecho eso o sea yo empecé a ser desordenada con el canal porque pues empiezas a ver y es que te contagias te contagias de empezar te contagias del gráfico te contagias de un montón de cosas sí yo todavía me contengo pero sí todavía no mi 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 toc no me deja tener tantos empezados no pues como que no no sé como que no avanzo o como que quiero avanzar en todo si no alcanzo y así sí sí exacto sí yo también digo es que yo los quiero avanzar todos y no me y lo que sí no quiero es empezar muchos 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 y no terminar nada eso me eso a mí me da el otro día platicando con con unos compañeros les decía es que luego yo siento que es como parte de mi educación o sea de decir empezaste algo lo tienes que terminar y no puedo no puedo no terminarlo mira déjame ir por un gráfico bueno por un cuadro que tengo aquí ok mira este cuadro lo tuve lo empecé un día y luego yo tuve un parón en punto de cruz de muchos años y este cuadro estuvo parado no sé seis siete años la verdad es que no sé y cada cada año me opinía en mis objetivos de cosas que quería hacer de manualidades terminar el cuadro el punto de cruz no sé qué no sé qué tanto y no lo terminaba pero cada año era uno de mis objetivos hasta que un día dije no limpiar dije ya se pasa más de la mitad dije tienes que terminarlo y ya agarré y ya lo terminé pero si me o sea es algo que yo no me puedo quitar de la cabeza si lo tengo a medias o sea si tengo algo a medias tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto y no lo dejo de poner dentro de las cosas que tengo que hacer para que no se me olviden porque tengo muy mala memoria también entonces digo no 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 sí sí yo no puedo tampoco el que sí todavía sigue dormido es el de la última cena todavía no como que no encuentro esa inspiración y varias que empezaron conmigo a abordarla ya varias ya la terminaron y así de Pili tú cuando yo este ¿qué? no escuché pero es la única que no todavía como que no no sé sí todavía no me llama pero de ahí en más yo también soy de de empezar y terminar sí lo que me pasa a mí es agarro uno lo empiezo y lo termino y luego agarro otro empiezo y termino este no puedo tener cinco o seis porque luego honestamente no me no me organizo como ay perdón como decir tres días a este y dos días a este y los lunes nada más voy a abordar en este y los martes en este no no sé como que no todavía no todavía no llegamos a eso no bueno pero para para no te gustan los juegos porque de repente ves que hay muchos juegos en la red para justamente para que la gente pueda avanzar sus proyectos y no te pase eso no decir ay es que no sé por cuál de decidirme no tampoco no me he metido en ninguno como el que le llaman ese lo lo supe porque de repente vivo debajo de una piedra por Oscar no por David ok empezó y alguien le preguntó que si que era eso y explicó cómo se jugaba y que era lo que era pues y fue hasta que me di cuenta porque yo de repente yo no no sé nada de nada de repente no me entero no de repente estoy con los con los amiguitos de la que la rey empiezan y es que esto y qué pasó acá y que quién sabe qué y yo yo no sé de qué están hablando y y pocas de las cosas de repente ellos me platican porque a mí no me gusta andar en meriquetengues de esos de que a qué ya dijo y esta le contestó y luego esta dijo esta cosa a mí como que eso no me no te gusta no para qué ya la vida real es demasiado complicada como que para esto que me gusta igual como que no a mí no no está bien yo creo que haces bien no mantenerte así como porque luego luego me preguntan y yo ¿eh? ¿de? ¿qué? ¿de quién? ¿por qué? ¿cómo? pues sí eso me pasa mucho de que no 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 sé sí este hablando de comunidades obviamente estamos nosotros en la comunidad mexicana este y yo un tiempo acá he visto que las comunidades y voy a ser así clara la comunidad española con la mexicana como que hay veces que no como que no conviven o por lo menos lo que yo he visto por las personas ajá que yo seguía que sigo es esa mi percepción este no sé si tú tengas otra pues no sé no sé porque por ejemplo el el mayor número de suscriptores de mi canal son gente española lo que sí me he dado cuenta porque yo veo de los canales que me gustan veo muchos muchos españoles veo los de mis amigos los veo todos porque es obvio o sea es una comunidad pero eres más cercana con uno con otros bueno pero yo los de mis amigos son los primeros vídeos que veo luego veo los de todo latinoamérica y también veo los que me salen todos los de España de gente que sigo que me gusta mucho y alguno que otro que te va recomendando youtube y lo que veo es que por ejemplo las en los canales españoles cuando hacen referencia a otro canal la mayor parte de las veces son canales españoles yo no veo eso por ejemplo en los canales latinoamericanos o sea cuando una persona de un flostuber hace un comentario puede ser que lo haga de un canal mexicano ecuatoriano guatemalteco que esté en eeuu así mismo de canales que están en otra parte del mundo en España en Rusia eso sí eso es lo único que he notado yo de parte de la de la comunidad española que no que no que no nombran como si de repente fuera algo muy cerrado o sea como si su comunidad fuera muy cerrada no digo que no vean otros canales porque la verdad pues eso yo no lo sé pero sí he percatado que cuando hacen menciones solamente hacen menciones de de canales españoles no lo había notado pero ahora que lo dice sí no de verdad no pero sí sí es es cierto también sí es que yo he tenido de repente que que por lo mismo me meten en merequetén es que yo ni en cuenta que ya después me enteré pero sí yo de repente he sentido no con todas porque hay españolas con las que yo me llevo muy bien pero sí con otro grupito que yo creo que entre ellas mismas se hicieron grupitos no sé por qué ni quién ni nada este sí como que de repente no no soy o no somos muy de la gracia de de ella entonces como que yo acá de este lado del charco pues yo me llevo bien con todas hasta que no me hacen algo personal y ahí sí como que digo y ya ni ni te veo ni te sigo ni nada pues para qué sí así en tu canal no has recibido así como comentarios feos o así no solamente la verdad es que he sido muy muy afortunada en el sentido porque es un canal que va creciendo muy de a poco pero yo voy muy contenta con el crecimiento porque de repente veo que hay que hay canales que crecen muy muy rápido o sea por ejemplo el otro día el otro día hace no sé tres meses porque o sea ya tiene bastante tiempo una chica en eeuu hizo su desfile de proyectos en proceso como el primer video de su canal no sé incluso si tú la llegaste a ver porque tuvo o sea tuvo unas visualizaciones impresionantes y a la semana tenía como dos mil seguidores yo dije wow con esta chica tiene unos trabajos preciosos y tal pero yo bueno pues dice eso cuando voy a estar en ese nivel no entonces te decía mi canal pues va creciendo de a poquito pero yo voy contenta con el crecimiento porque bueno pues además tenemos que tener en cuenta bueno esto yo lo investigué no recomiendan de la misma manera los canales en latinoamérica que por ejemplo que los canales que se generan en Estados Unidos los canales que se generan en Estados Unidos siempre van a tener más recomendación que si la dirección IP está por ejemplo en México hablando muy específicamente de México entonces en ese sentido tenemos esa desventaja pero te digo yo estoy contenta porque pues a mí me gusta si tengo el objetivo de llegar a mil suscriptores porque yo creo que es un objetivo que todo mundo se plantea es como decir no sé pues voy a construir mi casa y tengo el objetivo de que quiero llegar a ver la cocina de mis sueños entonces es como como un objetivo dentro de una actividad que tú estás haciendo que es un objetivo como muy natural entonces yo digo si quiero los mil suscriptores pero si se da mañana pues qué padre y si se da dentro de un año más pues también qué padre yo voy a seguir haciendo mis videos porque me gusta porque me gusta compartir y el número de suscriptores pues es un es un plus a lo que tú bueno en mi caso a lo que yo estoy haciendo ¿no? sí, sí, sí este ahora que estuvimos en pandemia que estuvimos encerrados y que no había ni que ver yo es donde sentí que salieron canales pero de todos lados fíjate en todos lados hubo canales y canales y canales y canales que yo decía ¿en qué momento? ya no me alcanzaba la vida para ver tanto video y tanto canal y tanta cosa no sé si en pandemia ajá yo en pandemia no me no me ¿cómo se llama? en pandemia fíjate que casi no vi videos o sea a mí el rollo este boom que tengo de ver videos y tal pues es de que empecé a abrir el canal en pandemia lo que yo hice fue pintar muebles porque me encanta pintar muebles o sea a mí me gustan mucho las cosas manuales y en pandemia lo que hice fue pintar cambié todo el look and feel de una recámara sí de una recámara pinté unos sillones arreglé muebles porque es algo que me gusta mucho o sea darle como otra vida a los muebles con pintura es algo que me gusta mucho y es mucho trabajo porque tienes que lijar tienes que tienes que hacer un montón de cosas ¿no? si de repente lo que estás arreglando o lo que estás cambiando de tono de color tiene una despostilladita o si ya se rompió algo pues lo tienes que llevar a que lo arreglen entonces es muy entretenido es muy cansado pero a mí eso también me gusta mucho y ahí perdí bueno no perdí ahí invertí mucho tiempo de pandemia y casi no veía youtube estaba viendo series series que nunca había visto y que la gente te decía es que es buenísima esta serie ¿cómo es que no la has visto? entonces veía series también no yo sí me metí mucho en youtube y sobre todo en las cosas de punto de cruz porque yo casi no seguía gente de yo seguía mucho blogs y gente de belleza de todo eso fue cuando conocí a Yanni a Mariana a este a Yoli a todas ellas las empecé como a a ver y yo así de ¿en dónde habían estado? porque yo no las conocía la única que sí había visto bien o más videos es a Vero de punto de cruz con Vero porque en algún tiempo yo quise bordar con un hilo matizado sí creo que era y no sabía cómo porque pues no me quedaban las cruces y así entonces así le puse ¿cómo bordar con hilo matizado? y lo primero que me salió fue un video de ella este y después me salieron unos de mar y así pero como que nomás los vi así de ay nomás este y ya pero nada más y hasta después fue cuando las empecé a conocer y todo y me di cuenta del encuentro que ya habían pasado dos y que en el tercero y así y empecé a hacer amistad con todas ellas sí y fíjate que a mí del encuentro apenas el año pasado me salió o sea me enteré pues yo no te digo yo no había visto nada este pero en ese sentido también estoy muy contenta con el canal porque me como te digo yo abrí el canal y le puse Olimpinpin para que fuera, Olimpinpin y multifacética, para que fuera como muy general porque quería abarcar un montón de cosas pero el canal me fue llevando a pues hacer más cosas en Punto de Cruz porque es contenido que le gusta más a la audiencia y la verdad estoy súper contenta, estoy súper contenta de haberme reencontrado Sí, sí, pues yo en el encuentro, para las que no sepan, yo fui, yo la conocí a Olimpia, yo no y se me hace que fue por Andrómeda la que me dijo Sí, yo no me acuerdo quién A ver, yo he sido Andrómeda Sí, a ver, yo he sido Andrómeda porque nosotros, yo no la conocí, es que yo no conocía a nadie cuando fui al encuentro, la verdad no conocía a nadie había visto algún vídeo de Yanni, de de quién más de de Andrómeda de David digo, de Andrómeda por ejemplo, no sabía que tenía canal este no es que no, o sea, realmente estaba muy pues muy muy inocente en ese sentido no conocía no conocía nada, mucho y con Andrómeda viajamos juntas de México a Morelia y ahí fue que me enteré y me dijo Pili y yo dije, ah, Pili, no, no sé y también no conocía a Pili no conocía a Wendy no conocía no conocía a mucha gente la verdad y ahí conocí a Luzma por ejemplo que no tiene canal de YouTube pero que sí tiene Instagram a Yanis o sea, mucha gente que está en este mundo que a lo mejor su red social no es YouTube pero que tienen otras redes sociales y que son muy buenas en su red social porque hacen cosas increíbles pues tampoco las conocía sí, yo también a varias no las ubicaba como suponiendo a Wendy la conocí en el encuentro a Yanis igual que ya después me enteré que yo la seguía en Instagram y ni enteraba yo de quién era porque de repente la cara el nombre y la red social como que no me hace clic a mí hasta que digo ah, sí y un día le quise mandar un mensaje a Yanis y yo así como de ah, caray, ya te tengo agregada qué onda cómo fue eso cómo pasó fue muy mala y pues con con los demás Mariana este Yanni David Yoli todos ellos sí había tenido ya más contacto ya como que pues desde platicar y y todo pues a Yoli sí la conocía por ejemplo porque esa sí era una recomendación de YouTube y sí sí la veía a ella sí la conocía muy bien la ubicaba perfecto este pero por ejemplo estas chicas no me acuerdo cómo se llaman que vinieron de Estados Unidos no no las conocían tampoco no 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 entonces la verdad tiene su lado precioso esto de las redes sociales así como tiene su lado malo tiene su lado muy bonito sí 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 y bueno y bueno y respondiendo a tu pregunta porque creo que nos fuimos por la tangente de si había tenido alguna vez un mal comentario solamente he tenido uno en estos dos años de yo tengo una máquina de coser que a mí me gusta mucho y y y empecé a grabar videos de leyendo el manual de la máquina porque la verdad yo me yo descubrí muchas cosas de esa máquina leyendo el manual y y cómo se llama y dije bueno lo voy a leer así en el lo voy a lo voy a leer en el canal pues por si alguien a alguien le interesa porque pienso que mucha gente no lee los manuales o sea llegan conectan y ya entonces dije bueno si a lo mejor si lo si otra persona lo lee por ellos pues van a ver los videos y la verdad que son videos que han tenido buen buena buena aceptación en el canal pero una persona si me escribió que era una estupidez el video porque pues qué video era ese de que yo me pusiera a leer y la verdad como no me no me gustó su comentario pues lo borré dije comentarios así en el canal no digo la gente somos libres de tener cualquier opinión de cualquier cosa sea buena o sea mala yo pienso no tenemos por qué pensar lo mismo eso es obvio y tú tienes todo el derecho de decir lo que no te gusta pero no tienes el derecho de ser grosero ni de insultar a la gente y menos si esa persona no te está insultando ni se está metiendo contigo entonces puede decir oye fíjate que tu canal este video no me gusta siento que no tiene ninguna relevancia o sea decir exactamente lo mismo pero sin la grosería no porque hay muchas formas de decir lo que quieres decir sin utilizar una palabra y ofender a alguien que no te está ofendiendo yo nomás he tenido como dos comentarios en todos estos años y fue de españolas ok y lo mismo como de vente acá a España y nosotros acá te enseñamos a bordar porque bordas horrible y no sé qué yo es como de a mí este es mi canal o sea que es mi casa y yo a quien no quiero invitar lo invito y pues borrada y hay una opción que te deja bloquear entonces pues yo una vez todo un parejo vámonos pues sí pues sí porque no tienes te digo no tienes porque no te gusta el contenido de un canal no lo veas y no no seas grosero no seas grosero porque no no hay razón el mundo fíjate la gente se queja de las guerras dicen cómo es que lo que está viviendo lo que se está viviendo allá en Rusia cómo es posible pues es que todos somos lo que sé es que no nos no nos vemos pero todos tenemos un una parte bélica y a veces la dejamos acá la dejamos salir y no nos damos cuenta pero si tú o si tú tienes un mal comentario y de repente te enfrascas y empiezas a comentar pues vas a generar una guerra que la verdad dices es que no tiene ningún sentido mejor no te gusta el contenido de este canal no vengas o sea si quieres venir y verlo y dejar un comentario que no te guste porque es muy válido pues déjalo pero porque aparte a lo mejor es algo que tú no habías visto y resulta que puede ser una crítica constructiva pero a mí lo que no me gusta es la ofensa o sea no 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 eso sí porque yo por ejemplo no me meto en tus cosas porque vienes y te metes en las mías yo eso pienso ajá sí yo decía después de tantos años la verdad es que mi piel se me ha hecho se me ha hecho más gruesa también porque suponiendo y espero que no se ofenda porque siempre veo mis videos me dijo así como de ¿y cuándo te vas a poner tus uñas? y yo así como de ah caray como que qué preocupación porque no era la primera vez que me lo comentaba yo así como de qué preocupación porque yo no traigo uñas ajá por por qué como de ah caray ¿tú ves trae uñas puestas? o que ya no entendí pero yo lo tomo ya ahora como a a jugar como a nos podemos reír sí sí te escucho pero no como que no le pongo tanta importancia sí fíjate que es que de repente también confundimos ¿no? que si tú te haces tienes un canal y te haces público pues no es ¿cómo decirlo? no significa que tengas que opinar de la si el canal no se trata de la persona en sí sino de una temática pues habla de la temática del canal no de la persona porque hacer las cosas personales es muy fuerte y y es grosero o sea no debes o sea no hay que señalar a la persona ¿no? fíjate que una vez y a veces los youtubers contestan feo y la gente dice ay es que es un grosero tal pero dicen pues es que ¿por qué te metes en lo que no te llaman? tengo yo sigo a una chica que me encanta es una mexicana se llama una mexicana en París y esta niña ella ¿la conoces? bueno me encanta pues ella una vez contestó en un video a una persona que le había preguntado que si que si al esposo le alcanzaba el dinero para mantenerlos o o sea viene la pregunta no supe porque yo no vi el comentario pero me imagino que fue por ahí y pues eso es algo que no se pregunta o sea y es que la gente te digo porque piensan que haces videos y tal se quieren meter con tus cosas personales pues no no eso no yo pienso que eso no es correcto entonces hay que tener cuando somos seguidores pues también hay que tener cuidado ¿no? a mí cuando me gusta algo mucho de un canal me gusta mucho dejar un comentario porque también es decimos mucho no oye déjame tu like ayúdame comentando porque pues es parte de es parte de lo que youtube toma en cuenta para recomendar o no un canal y yo pienso mucho pues en la comunidad de bordadores ¿no? que dices oye pues si tú le das me gusta haces un comentario pues obviamente youtube va a ir recomendando cada vez más este tipo de videos y va a haber más gente que se dedique y vamos a tener más contenido para enriquecernos porque creo que al final de cuentas eso es lo que buscamos enriquecernos con lo que uno hace el otro hace dices oye pues yo me quiero comprar este kit ah bueno voy a buscar quien o voy a armar este gráfico ¿no? voy a buscar quien ya lo hizo para ver cómo queda para ver si se enfrentó con un problema cómo resolvió el tema de los hilos metálicos creo que eso es el valor de este tipo de videos y creo que es donde deberíamos de estar concentrados de que de que ese es el valor o sea enriquecernos con lo que hacen los otros ¿no? sí a mí me funcionó mucho en la pandemia este que pues yo travesé el divorcio y la pandemia a la vez entonces al hacer videos ajá el hacer videos y los borda conmigo me relajaban mucho de platicar ¿saben qué? hoy me pasó esto y me siento así pero vamos a hacer esto otro y yo siempre lo dije muchos de esos videos los hice para mí para que cuando ya yo saliera de eso verlo y ver cómo sí evolucioné porque pues en la pandemia ¿con quién iba a platicar? ¿con quién iba a hablar? claro sí pues platicas con tu familia con tus amigas y así pero yo sentía como que en esa intimidad de mi cuarto de mi bordado de no tener a nadie de a lo mejor no tener esa comunicación ese diálogo de yo digo y tú me contestas yo digo y tú me contestas como que yo ahí encontré esta famosa palabra la catarsis de sobrellevar todo eso y muchas de las que me siguen de hace tiempo muchas conocen cosas de mi vida personal muchas son muy como se dice muy respetuosas de que no me dejan los comentarios en público sino que me hablan en Facebook o en Instagram y me dicen oye Pili es que mira a mí me pasó esto y lo otro también otra cosa que me pasó mucho fue que cuando yo hablé del divorcio de todo el proceso que yo estaba pasando hubo muchas personas que me hablaban por Facebook me contaban su historia y me decían es que tú con tus videos me ayudas claro tú dices de cómo estás saliendo me ayudas tú así y como que yo me fui por ese camino también de si yo algo que hice a ti te sirve te funciona este de decir pues no lo voy a hacer igual que Pili ah bueno pues adelante y como que esa comunidad que informé a partir de de la pandemia de todo esto se me ayudó se notó mucho en los números en muchos suscriptores yo en dos tres meses alcancé este pasé de tener dos mil suscriptores durante siete ocho años como sí como unos siete años a pasar a cuatro mil cinco mil en dos tres meses así rápido y vámonos así uno tras otro y uno tras otro y yo de primero decía qué padre ya más gente me sigue pero sí luego son seis mil siete mil personas que te están viendo que inconsciente o conscientemente te están juzgando que siete mil personas tienen opinión de lo que tú estás haciendo que tienen opinión de lo que estás diciendo que ya eres más vista entonces sí hubo un momento en que yo ya me empecé como a cerrar otra vez a decir no no voy a hablar de nada y hubo un tiempo en donde yo subía videos en donde nada más se veían mis manos ok yo ya no salía ni a cámara ni a nada porque sí hubo hostigamiento también ok meterse en lo físico y yo así decía pero por qué si yo te estoy diciendo mira estoy agarrando este hilo y de este color por qué me dices en lo físico entonces pues pasé por todo eso de ya no salir en cámara y de de bordar y que solamente se vieran mis brazos y de platicar cualquier cosa buscaba un tema en internet que se me hiciera interesante y lo platicaba pero ya cosas personales ya no y después tuve mensajes igual que por qué ya no platicas tus cosas por qué ya no lo otro hasta que pues en algún en vivo creo que les platiqué ya no no sé pero yo platico las cosas cuando ya no me generan un sentimiento como que ya no ni estoy enojada ni estoy triste ni nada como que ya claro ya lo tienes ya lo asimilaste o sea ya no hay es que cuando nos pasa algo personal yo pienso de instancia pues tienes muchos sentimientos entonces a veces en lo que te aclaras pues puedes decir cosas que muchas veces ni siquiera forman parte de realmente lo que tú piensas o lo que tú sientes no pero en este momento tienes no sé por ejemplo si yo ahorita salgo de mi casa y cuando salgo estoy sacando el coche me llega y me pega un coche pues yo me voy a enojar me voy a poner fúrica y realmente y voy a decir cosas reaccionando a lo que me está pasando en ese momento pero no necesariamente eres así entonces no o sea no necesariamente estás colérica todo el tiempo y tal y eso pues no siempre lo entendemos ¿no? que a veces reaccionamos a lo que estamos sintiendo y como tú dices pues ya cuando lo puedes hablar pues es porque tú ya lo tienes bien asimilado y también eso que decías de que te sirvió de catarsis en YouTube yo creo que también es eso ¿no? los videos forman parte incluso los bordados hablando ya de punto de cruz pues también forman parte de pues de nuestra historia personal sí cada uno cuenta una historia porque fue bordada en determinado momento con determinado sentimiento con determinados pensamientos y todo fíjate yo cuando empecé a bordar que yo te digo empecé a bordar me dijo esta señora que era así con las crucecitas una para acá otra para allá y otra para allá y por atrás palitos y entonces empecé a hacer cenefitas porque creo que es algo que la gente hacemos mucho pero luego me llevé ¿cómo se llama? luego me empecé a hacer un cuadrito que aquí lo traje para que lo viéramos que este lo llevé al encuentro pero también me ayudó a superar una situación personal por la que yo estaba pasando y me volqué en este cuadro y a mí la verdad es que me encanta pero tiene tiene eso tiene ese significado de decir este cuadro a mí me ayudó a sobrepasar este momento que estaba siendo muy difícil es este así lo vi sí este cuadro es esta historia de eso de ¿cómo se llama? de sí de que hay trabajos hay proyectos que significan algo muy particular ¿no? hay veces que por ejemplo ahorita no estoy bordando más que el de Jackie Sally está bordado con un significado porque se lo voy a regalar a una sobrina pero todos los demás los estoy bordando porque me gustan pero este por ejemplo pues tiene ese significado de decir aquí están muchísimas horas de desvelo que pasé porque no podía dormir porque estaba atravesando por esto y este cuadro este hobby maravilloso me ayudó a sobresalir de lo que estaba de lo que estaba viviendo en ese tiempo sí sí lo entiendo perfectamente sí entonces eso también tiene muy bonito el bordado la verdad que te ayuda mucho y te ayuda a calmarte a no sé tiene muchos beneficios la verdad y luego ya lo agarramos de chiste pero sí es en serio de que cada bordado tiene lágrima moco saliva tierra todo sí todo lo tiene ahorita en este momento sudor porque lo voy a estar derritiendo sí no inventes con el calor qué onda ay no 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 hay un membro que decía que es el es el como es el tiempo con más calor y luego le contesta el otro no es el tiempo con menos calor que vamos a tener porque yo creo que a partir de aquí va a ir aumentando año con año ya no ay ay no digas eso porque sí está cañón no 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 pues nos vamos a derretir y sí y bueno pues ya para ir acabando este algún consejito que le pueda dar a las nuevas bordadoras a las que no son tan nuevas ajá bueno pues yo la verdad que disfruten mucho su bordado que como dicen muchas no porque no son mis palabras que cada quien haga de sus bordados lo que quiera que si quieres bordar entre la empresa que lo hagas que te olvides de pues de los prejuicios que se han generado alrededor del bordado porque pues esto es una actividad muy personal hay gente por ejemplo que el otro día veía en el en el instagram de Yanis que había terminado un proyecto y mostraba su revés perfecto diciendo que lo había hecho así porque pues porque el gráfico de la persona que lo estaba abordando pues ella se fijaba mucho en que el revés fuera limpio entonces como ella estaba haciendo como una especie de honor a esa persona y decía o sea yo lo manejo bien pero ahora estoy en el punto en el que quiero tener un revés que no sea limpio sea un revés más caótico y entonces muchas veces no significa que tú no sepas la técnica sino a veces la conoces y la conoces también que dices pues yo la voy a romper entonces pues que nos quitemos de prejuicios yo me acuerdo también de una vez Cruz Petit comentó de una situación en la que se había generado que una chica le habían criticado mucho el revés y que la persona que la había juzgado la había juzgado muy feo y yo decía bueno pues es que eso está muy mal por ejemplo yo tengo una hermana tengo dos hermanas una es esta revés con la que te platico que bordé muchos años y nuestra hermana más grande la mayor de todos nosotros ella no tiene habilidad con las manos entonces muchas veces ha intentado bordar y sus cruces no le quedan bonitas sus cruces no son como las que podría ser reve o las que hago yo que de repente pues se ven parejitas no sé porque te gusta porque tienes más habilidad ella no o sea no digo que sean perfectas pero tienes más habilidad manual ella no mi hermana la más grande entonces cuando ella hace algo manual y le queda como le quede la verdad es que ella lo disfruta mucho porque sabe que no tiene habilidad manual entonces digo imagínate que estás con una persona que manualmente no es hábil y tú la estás criticando independientemente de que tenga o no tenga técnica pero pues para ella es un logro así horrible chueco como sea es un logro entonces digo también está esa parte en donde la gente a lo mejor no es muy hábil o qué tal si la persona la está teniendo por terapia porque no sé tiene no es que no sabemos entonces quitarnos todos los prejuicios que cada quien haga de su bordado lo que quiera que bordemos mucho que compartamos mucho sin prejuicios porque pues es una comunidad y yo la verdad me voy más porque es una comunidad bonita no independientemente del país del idioma de todo porque yo por ejemplo veo los videos de mis amigos en español pero también veo videos en inglés veo videos de las rusas veo videos de gente de los de lili violeta por ejemplo que no bueno más o menos entiendes pero no entiendo todo pero dices bueno no me importa o sea yo me quiero llenar el ojo con lo que ella muestra no con lo que ella diga entonces también eso digo que nos olvidemos de esas cosas porque no estamos para eso y ya un tip a lo mejor ya más en la parte técnica que a mí me sirve muchísimo es cortar los hilos en diagonal hay muchas veces que tienes que no puedes meter el hilo en el ojo en la aguja porque lo que hacemos es que cortamos así o sea cortamos así como en vertical pero si tú cortas en diagonal así va a quedar una puntita al principio del hilo y te va a ser muchísimo más fácil enhebrar entonces ese es un tip que yo aprendí de no es mío se lo aprendí a una diseñadora de telas que se llama Tula Pink y ella usa usa este tip para enhebrar la aguja de la máquina de coser y la verdad a mí me funciona muy bien yo ya tengo problemas de vista como puedes ver y ese tip me funciona muchísimo entonces creo que es un buen tip para compartir y ya eso no me lo sabía lo voy a notar y bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo por la plática estuvo muy amena yo bordé mucho ay que bueno yo bordé poquito esto de acá sí es que ya lo demás es puro estar contando y cambiando de color entonces ya ahí ya no ya me tardo necesito más enfoque pero así cuando es un bloque de color rápido y pues muchas gracias por tu tiempo otra vez muchas gracias por andar por acá en este canal espero que no sea la última vez no 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 siempre que me invites aquí voy a estar ah muy bien y pues esperemos llegues a los mil suscriptores y pues ahí te vamos a estar apoyando muchísimas gracias Pili muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a tus seguidores les mando un beso muy muy grande nos vemos bye bye un beso Gracias por ver el video.